Hoy hoy hablamos de empresas y la rentabilidad que se saca de lo propio. En Asturias carecemos de las empresas de Nueso que utilicen lo propio como marca diferencial. Cuando hablamos de marca diferencial, hablamos de algo diferente y eso da perres. ¿Por qué da perres? Porque ya es diferente del resto. Y esto también podemos asistiarlo al tema turístico. Sabéis que en Asturias habla mucho del turismo, de las nuevas tecnologías del turismo y los visitantes. El turismo, si es una marca diferente, da algo que te da un plus, da algo que es atractivo para la gente. Y también llevándolo al campo de Nueso, como podría ser el campo audiovisual, imagina vos que si hubiere todo un motor audiovisual de lo propio, utilizando lógicamente el asturiano, dobladores, operadores, programes propios, todo eso daría perres. No sé si en Asturias faría falta perres o faría falta empleo. Yo, paedme que sí. Esto ya el de Ríquez de Asturias. Entamamos. Entamamos ya con nuestro programa The Way. En este caso, vamos a saludar a los convidados que nos acompañan a mesa. Vamos a repetir una fórmula que venimos utilizando ya la pasada temporada, que llegué, en este caso, con los nuestros periodistas de cabecera, entrevistar o afundar un poco en un personase de todos los estalles de nuestra sociedad. En este caso, saludamos al cantante Toli Morilla. Toli, muchísimas gracias por haberte a la Casa de las Radios, al nuestro programa. Gracias, gracias por llamarme y estoy encantado de estar aquí con vos. Y para ello, como hacíamos ya la temporada pasada, qué mejor que saludar una nueva temporada, aunque ya presentaste un programa a Pablo, a Pablo y a Ignacio, los nuestros periodistas de cabecera, muy buenos. Como decíamos, ya la fórmula utilizamos la temporada pasada, que ya era tener una persona. Y tenemos en este caso a Toli Morilla, un cantautor, Toli, que, bueno, tienes cierta sonadía por esto del uso del asturiano y toda la historia. A lo primero, antes de dar paso a los nuestros periodistas, y un poco en qué está trabajando Toli agora, qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues sigo haciendo lo que llevo haciendo toda la vida, que es hacer canciones, escribir, intentar grabarles, intentar tocarles. Bueno, pues sigo con lo mismo y tengo mucho material nuevo y un tiempo ahora malo para los discos y para toda la parte económica de la música. Entonces, pues nada, esperando un momentín, que nunca sabes cuándo llega, siempre, cuanto menos lo esperes, pues aparece una venta nunca por ahí y tal. Pero bueno, son un poco tiempos raros, igual desde el mi punto de vista, pero más o menos coincidimos todos los compañeros, que hay un tiempo un poco de vacío, ¿no? Y en eso estamos intentando llenar esos vacíos. Claro, y un tiempo complicado. Pues más nada, que damos ya paso a los periodistas, porque lo que queremos, Toli, ya es conocerte un poquitín a lo largo del programa. Adelante, cuando quieras. Hablaremos de lo que comentes ahora, de esos problemas que tenéis los músicos, pero prestarme empezar por el principio. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? ¿Cómo te amaste? Pues nada, de las casualidades de la vida, como siempre. Cosas del barrio, cosas del tu hermano que toca la guitarra, y un día preguntes cómo se pone un acorde mayor, yo cuento las cosas así, o sea, y cómo pasó, y cómo suele pasar. Planes, pues no había ninguno, ni de ser músico, ni de ser nada de nada, porque no sabías lo que debes hacer, ni lo que querías ser, que ya en mi caso. Y yo pregunté a mi hermano cómo se ponía ese acorde, esos tres, que lle do, fa y sol, que son los tres acordes con los que se faen casi todas las canciones populares. Y a los diez minutos ya tenía dos o tres cantares, fechos de modo artesano, mal, pero había melodía y había ritmo y tal, y yo en ese momento pensé, va a ser lo mío esto. ¿Cuándo fue ese momento? ¿A qué edad? 15 años, 15 años, sí. Pero bueno, la verdad es que ya estábamos escuchando música, música de la rara de aquella época, que no había llegado antes, estamos hablando del 74, 75, por ahí empezamos a escuchar un poco rock, lo que llegaba y tal. Y bueno, nada, a los dos años o por ahí, dos años que fue, ya tenía una banda, ya tocaba, y encima llegaban cosas que decían, no, es y toca bien. Y yo pensaba, si yo solo sé tres acordes. Y yo no sabía más que tres acordes. Pero después enteré esto y en verdad dices, bueno, pero si toques a tiempo, si la mano va bien, si toques a tiempo y he concreto, toques bien. De eso se trataba. Me preguntaban antes, te empezaste con tu banda, pero llega el momento que decís actuar en solitario, ¿no? Sí, yo viví los 80 con Nubieu, con un par de bandes, sobre todo una, La Raza del Ático, que fue con la que ganamos el famoso concurso de 40 principales, y grabamos el primer disco. Eso fue el año 86, 87. Esa fue la primera grabación que firmé. Y la debaca de los 80 fue clara, y después vine a vivir a La Rubiera, en este consello, en Jiménez, y ahí en La Rubiera, en la casuca número 21, entrame con, bueno, con canciones nuevas, solo, viendo las cosas de otra manera, más cercano a lo que yo quería hacer, fuera de las modas, y todo ese tipo de cosas que confunden bastante. Y ahí entamos la historia de Toli Morilla como solista y artista, en La casuca de La Rubiera. ¿Y quién primer es? Mira qué cosa más guapa. Muy cerca, sí. Bueno, pues Toli, yo la verdad que estoy aquí, más que como periodista, como fan tuyo, porque soy muy seguidor de la música, y gustame mucho. Y se lo, se lo. Si es consciente, ¿no? Acoso te de vez en cuando. Siéntese, porque vais a notar también, y además agradeces. Y uno de los momentos claves fue en un momento en el que, aunque tú ya grabarás alguna canción en Asturiano, en los primeros discos, con Noche de Insomnio, pases a prácticamente usar nada más que el Asturiano, ahí hay una decisión pensada, y un momento en el que aparece de alguna manera esa inspiración en Asturiano, oye que tú tienes, bueno, agarres una conciencia mayor en ese momento. Pues, sí, sí, claro, hay una toma de conciencia. Yo nací en Uvieu, ahí sabes que el Asturiano en Uvieu, en el año 61, en el 64 mandaríme a la escuela, y Uvieu sabemos lo que lle, de Asturiano nada, y además que, bueno, para mí el Asturiano que yo sentía en casa y el de Llanes, porque lle de la mi familia, lle de Nueva de Llanes, y era el que yo conocía. Vá, vá, mi ojillo, ¿sabes? Y esa forma tan entrañable, ¿no? También que tiene el Oriente. Y la verdad que yo he llevado mucho tiempo pensando en hacer algo en Asturiano, pero yo que, realmente yo era difícil. Era difícil, no estabas amoblado, yo no me sentía amoblado, bien para ser capaz de hacer algo que tuviera una calidad que yo tampoco sabía cual era, pero que buscaba, ¿no? Y, bueno, conocer a Xulio Vigil, el fío de Mino Vigil, del bar Vigil de San Xulian, bueno, fue una cosa muy importante, porque él abrió un poco el conocimiento a la gente que él conocía, poetes asturianos de ese momento, contemporáneos, que falaban de cosas que tenían que ver con nos, y cosas muy interesantes, y pues llegó todo el tiempo, porque yo dentro de esa búsqueda, búsqueda de sonido personal, aparecía también un idioma, que yo era asturiano, y que me llevo un asturiano para hacer asturiano, entonces lo que decía, esto fue el primer disco, te ha grabado ya en a to cintura, que es ese poema de Xulio Vigil, y fue un poco un experimento también, porque tenía más cantares en asturiano, pero la verdad yo que no me atrevía, porque había que comer también, había que buscarse la vida, y sacar un disco que te comas con patates, y entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, la realidad, sobre todo, porque al final hay que bregar con alguien en lo que te metes, y entonces claro, había que sacarlo adelante, bueno, como había cantares bastantes de, bueno, de un tiempo también así retirado del mundanal ruido, llamadilo como queráis, pues bueno, había bastantes cantares, pero una, vamos a meter nato cintura, puseme de acuerdo con Xune también, que sacó el primer disco, de La Guañaz, discos, y él violó bien, y bueno, quedamos, bueno, tú mete una, los otros cantantes, ellos querían sacar algo que fuera diferente también, del sello, que iría a tono asturiano, y tal, y bueno, pactamos eso, pero claro, ya estaban, todas las canciones de Noche de Insomnio también casi fechas ya, lo que pasa es que hubo que de ahí tiempo. Hay un Noche de Insomnio en Tamesco la colaboración con poetes asturianos y la verdad que hay un trabajo que sí, que tuvo continuidad después, estás muy cómodo, ¿no? Parece que estás muy cómodo como cantautor que utiliza textos tuyos también, pero sobremanera muchos textos de otros autores, aprovechando la materia prima que hay. Sí, porque trabajar con un texto lleno llévate a terrenos musicales que no son tuyos, aunque no prevés, y entonces es muy interesante, a mí llévame a soluciones armónicas que no contabas con ellas, porque hay que resolverlo tal, yo quería seguir, ser bastante fiel al texto, y todo lo que fuera lo musical, que siguiera el texto lo más fiel posible, y eso llévate a matices y cosas que resulten interesantes desde el punto de vista musical también, porque llé la música al idioma, y eso igual suena muy grandón, pero bueno, llé fue la misma manera, seguro que habrá otros que encuentren otra música, pero yo encontréla ahí y era muy importante eso, entonces por eso también hay un reto, musicar un texto que no conoces y sacar algo en claro, y eso tuvo mucho también de reto personal, ¿no?, de reto personal. Y Noche d'Insomnio fue un éxito de crítica y desembocó o al mismo tiempo en un espectáculo que después fue grabado y que fue muy interesante, donde participaban los propios poetes. Sí, ¿cómo fue aquella historia? Mira, este disco Noche d'Insomnio esto saquélo con el sello, no me acuerdo, con Jorge Otero, coño, y cuando llegaron los cachos con la edición, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo digo, esto vamos comérnoslo con patates. Entonces, pues bueno, empecé a pensar que había que presentarlo de alguna manera que tuviera repercusión, que se enterara a la gente de que existía algo así y tal, y un disco grabado con una guitarra y una voz en 45 minutos. Y así fue el proceso, y entonces, pues bueno, empecé a pensar que había que presentarlo bien, vine me arriba en un momento, un subidón, vine me arriba y digo, pues no, hay que ir a los teatros y tal, y no sabes cómo lo vas a hacer ni nada y tal. Pero bueno, puseme a trabajar y puseme a escribir y digo, esto hay que contarlo, yo tengo que contar la experiencia que vivía en La Rubiera, viendo Mimenez y después también fuera, y contar la experiencia de cosas que a mí interésame mucho las cosas pequeñuques, las cosas que pasen desapercibidas y que expliquen muy bien la realidad, y entonces yo acuérdame cuando ya tenía terminado Matocintura que está en ese disco también, estuve buscando al autor de La Yetra porque yo no lo conocía, y entonces pues nada, yo iba a la biblioteca de Nada, pregunté, cuéntalo en el disco y cuento que buscaba a los que conocía y tal, y no me daban, pues este no lo conozco yo, este chaval, pues no sé, y entonces un día fui para San Julián a comprar un poco fruta y tal, no sé qué más, y veo el cartel de Bar Vigil, digo, coño, Vigil y Vigil y es lo mismo. y fue una cosa que es difícil de explicar, no me creerán, pero fue una intuición, y digo, voy a preguntar, yo estoy paisano, a ver si conozco, digo yo, a ver si lo tengo más cerca de tal, y era el fío de mí, ¿no? Entonces ese detalle, a mí fízo me, la verdad, pensar, hay que hacer algo, porque si el vecín mío y el que acaba de escribir esto y yo no lo sé, y estoy haciendo una canción con una lletra de él y no lo conozco, esto no puede ser, entonces hubo ahí también un entamu y unos ganes grandes de gritarlo, de decir, oye, esto no puede ser, no puede ser que nos pase esto, que asturianos somos nosotros, que nos pasa, que no conocemos a los vecinos que escriben, igual subes en ascensor con uno, hubiese en sesión, hubiese, y un chaval que tiene cosas estupendas, maravillosas que deberíamos de conocer, y no lo conocemos, entonces sí fue mucho el motivo de la noche de insomnio también, de no dormir pensando esas cosas y tal, y era emocionante aquel espectáculo, y esas cosas que nos pasen, ¿no? En el teatro se veían, o sea, Manfer de la Llera recitando aquellos poemes y aquel poema. Manfer fue uno de los que más me animó, porque después yo ya estaba en sesión, pero yo ya estaba en sesión viviendo, había pasado por Madrid, estuve allí tres años y pico, casi cuatro, y Manfer, cuando yo lo conté, pues, díxeme, lo que quieras, cuenta conmigo, para lo que quieres, yo estaba viviendo un boomerín, otra casualidad, a cinco minutos de Manfer de la Llera, otra casualidad también, ¿no? y bueno, la verdad aquí que fue un momento de expresión ahí grande. Y salieron, y que también coinciden las cosas, porque también en Sixón, la dirección del Teatro Xovellanos puso todo, o sea, abrieron las puertas, yo conté la idea de presentar ese disco así, y hacer el espectáculo, con buena iluminación, escenografía, los poetas, y tal, y parecíos muy bien, y abrieron los puestos, les puestos del teatro, y pagaron, no sé todo. Pagaron, no sé todo, ¿no? Porque, recuerdo, perdón, una entrevista que facía yo a Manfer en aquel momento, lo emocionado que estaba de que musical en la obra de él y demás en aquel momento, que para él y era un autor que bueno, el reconocimiento que estaba bien. Llega ahí un poco valida a lo propio, ¿no? Que siempre, en este programa siempre estamos hablando del tema que a Asturias carecemos un poquitín de eso, de dar valida a lo propio, parece que buscamos fuera y a lo mejor prestónos mucho lo que decía Stoli de que a lo mejor tenemos al vecín en la puerta de casa que falla una cosa maravillosa y que estamos buscándolo fuera y un defecto que tenemos mucho los Asturias, ¿no te parece? Sí, yo llamo el síndrome del indiano, no sé qué os parece, igual a algunos ofenden, pero es verdad, el síndrome del indiano, ¿Cuántos indianos fueron y triunfaron económicamente, ¿se entiende? ¿Cuántos no triunfaron? Probablemente más, pero y un poco esa ida y vuelta del triunfo entre comines, ¿no? Y que la verdad que yo creo que no son tiempos de indianos, yo creo que eso ya pasó, ya sabemos que son tiempos de dar valor a lo propio, claro, a lo que tienes, sea lo que sea, por pequeño que sea. Sí, y una cosa que se está comentando mucho con temas, bueno, evidentemente políticos y tal, que hay lugares cada vegada, independientemente del tema político, que están dando mucho valir a lo propio y que eso además, cuando se fala de, por ejemplo, aquí en Asturias hay muchos, muchos, están muy, muy enfotados con el tema del turismo y toda esa historia y hay siempre una pequeña en Asturias digamos amarraza con el tema este lingüístico, porque al no tener una reconocencia de la lengua que estamos hablando ahora, sí que falas mucho del turismo y te ha demostrado que a lo mejor véndese más una botella o un disco que te ha en asturiano que no en castellano porque en castellano tienen un territorio más grande donde velo, y parece que los nuestros dirigentes no lo acaben de entender, ¿no? Presta verlo diferente, para ver lo mismo que tienes en casa, pues... Claro, comenten siempre la anécdota de una botella de whisky, me parece que decían, ¿no?, que estaba en gálico y que estaba en inglés y que era el mismo líquido per dentro de la botella del whisky y que la etiqueta una estaba en gálico otra en inglés y que la del gálico costaba el doble y que la gente mercaba el gálico para traerlo, voy a regalar todo el gálico, resulta que el valir, el líquido era el mismo, ¿no? Y que no se entiende mucho en Asturias aquí, ¿no?, Suárez? Aquí yo lo de siempre, aquí Paez que que lo de aquí no un bal y lo de Foras y Val, Entonces, por eso hay proyectos que funcionan como Letos de Toli y esos discos funcionaron, yo creo que... Funcionaron, para lo que llegue el mercado fueron tirades pequeñas, no podemos competir fuera ni con cifres de ventas, que tampoco pensamos en cifres de ventas, pensamos en hacer algunos trabajos y que tengan vida propia, claro, eso yo lo ideal, pero... y pasa, pasa, no sabemos tampoco, no tenemos control con lo... quién lo escucha, dónde lo escucha, cuando lo escucha y no lo sabes, porque es imposible, bueno, con internet puedes saber quién hace clic, pero quién lo escucha, no. Claro, claro. Una cosa ahí un clic y otra cosa ahí oíolo, ¿eh? Hay que tener en cuenta también que los discos están estudiando para el mercado tan pequeño que ya... Claro, y un mercado pequeño, sí, pero sí podemos decir que tuvo distribución y vendieronse las ediciones y todo eso y tocábamos y hasta ganamos berres, pero bueno, perdíme con el filo de la... Sí, no teníamos aquí una... No, pero lo importante, yo un alderique, ¿no? Para eso llamas el programa, como digo, que vamos a decir ahora sí entre los que estáis ahora viendo el programa, eso que interaccionar con nos, que también tenemos todas las redes sociales que podéis a lo largo de la semana pues poner, oye, pues esto prestóme de algunos entrugues lo que vos prestes, ¿no? Y lo importante de este programa y eso, hacer un alderique y hacer reflexionar a la gente un poco del tema y aparte lo que estáis comentando, ¿no? Que la importancia que tiene el asturiano, el idioma, carece siempre de ese prestigio social, Y el que se faiga un espectáculo, que se dé y valera a la lengua, que se saque un disco en asturiano, eso no es pero importante, ¿no? Y de calidad, que también es importante. Claro, claro, sí que no va al cual es que el cosa, también, que eso parece que el asturiano tiene que ser, sí, trabajar de valdre y que va al cual es que el cosa, Hay profesionales que trabajen en el asturiano y muchos y bonos. Claro. En el caso de la percusión que puede llegar a tener a nivel mediático. Pero eso también necesita tiempo porque, pues, como saben todos los lingüistes, ahora, pues, no hubo una época donde se pudiera desarrollar el asturiano como lingua, como idioma, ¿no? Claro. y las cosas que se saquen ahora mismo no hay falta de calidad. Yo, por lo menos, todo lo que escucho musicalmente y literariamente, hay una calidad que llegue, pues, a la altura de cualquier otra producción de cualquier otro sitio. Y eso sí que es destacable porque fue un tiempo que tampoco son tantos años. No, no, que ya sí. Y con pocos medios. Claro, y pocos medios. Y encima, con la posición de partidos políticos y de una parte de la sociedad asturiana también importante en el sentido económico y como opinión también, ¿no? Sí, sí. Que no acaben de, bueno, de entender de entender esas cosas. Que amar lo propio y es más positivo que odiado. Sí, y eso. Como digo yo, muchas vegaes hay que plantearse de que muchas vegaes estamos en tierra hostil, ¿no? Como aquel programa de televisión. Vamos a hacer una posa para la publicidad para seguir con Tolu y Moreña. Güey está prestándonos por la vida. Tolu y Moreña, este cantautor que utiliza la historia y estamos reflexionando un poco con él en la su trayectoria y también, como nos pasaba antes, pues, al Dericando. Facemos esa posa y continuamos con Tolu y con los nuestros periodistas aquí en Alderíques de Asturias. En el viniente programa de Alderíques de Asturias falamos de misterio y conspiración con Carlos García. Con él vamos a fundar las informaciones que se tienen alrededor de movimientos ocultos para controlar las poblaciones, sociedades secretas, etc. Además, faremos un repas fondero de lo que supone el impuesto de sociedades en Asturias con el abogado Salvador Rodríguez. Alderíques de Asturias, los sábados a las 7 de la tarde y muy, muy televisión. Seguimos en el nuestro Alderíques, en el nuestro programa de Wey, como sabéis, estamos y está prestandonos por la vida con Tolimoria, el cantautor. Estamos hablando de una montonera Temes, con los nuestros periodistas de cabecera, reinauguramos esta temporada esta sección también que llegue a fundar un tema y nada, a ver, ¿qué queréis seguir al dedicando con Toli? Estamos hablando con Toli de No es James Sonio, el primer disco que sacó completo en Asturias y después llegó Entropía, que lo tienes ahí mismo al Yao, ese disco, en el que yo creo que cambia mucho la forma de entender la música de Toli. De alguna manera hay más instrumentación, no sé si también ya que había más recursos o si ya que te prestó en ese momento y quizá se verá un poco más al pop, de alguna manera. Puede ser que... Todo eso que dices. Sí, ¿no? Todo eso que dices. ¿Cómo fue la experiencia de ese disco? A ver, grabase en las circunstancias no en las que quieres sino en las que puedes. Entonces, Igual, No es James Sonio si iba a ser un disco con banda, pero la verdad hay que un cambio... Yo grabé las canciones y hice una escucha técnica y pensé que ya estaba el disco, que no había que tocarlo más ni meter bandas ni una batería ni nada de nada porque y eran los poemas con la voz y la guitarra a mí pareció lo más. No me entendió nadie. Sí, no, y un disco el sello casi se suicide y el productor mandóme a la mierda. El estudio cayó la boca a ver si me quemen el estudio y tal. Pero yo sentílo así y así queda, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de grabar Entropía yo tenía mucha música. Tengo mucha más música de lo que puede sonar con una guitarra y una voz entonces quería facerlo, tenía esa oportunidad. Hubo más perres y entonces, pues bueno, quería poder hacer sonar bueno, hacer sonar escucharlos yo, de verdad, esos escuerdes que sentía, esos segundes y terceres guitarras, la línea del basho, aquella que me gustaba, que quería facerla, entonces quería sentir todo eso, entonces hubo oportunidad de facerlo. Después enteréme que había dos bandos, uno de Noche de Insomnio y otro de Entropía, cosa que sorprendióme muchísimo, ¿no? Porque yo estaba contentísimo con los dos, no pensé que podía haber disputes. Son dos momentos distintos los discos. Un tema de Sidiscu, Azul de Gris, llevó el premio Nuevo al Cantar, la primera edición. ¿Cómo recuerdes la gala? ¿Cómo recuerdes en aquel momento? Bueno, pues nada, y siempre todo difícil, la gala, no pudo ir con la banda, no sé por qué, pero al final vino Héctor Braga con Bironchelo y Pablo, el teclista, con un piano, entonces, guitarra, chelo y piano. Así defendimos ese cantar que ya sabéis cómo suena el disco, hay una banda rockera que entra a trapu, bueno, hicimoslo de otra manera. Yo, la verdad que, bueno, a mí gustarme también ese formato acústico y bueno, fue una gala un poco al uso, bueno, quedamos contentos de que nos dieran un premio y la verdad que parece muy bien esa iniciativa y que siga, claro, y que siga, ¿no? y yo creo que ese año no sé quién se presentaba, no me acuerdo si estaba Tejedor, bueno, de sus compañeros y tal, y tuvimos la suerte de ganarlo y fue, yo creo, fue un apoyo también al asturiano y a la poesía en asturiano, ¿no? y bueno, hasta ahí, pues, pues, hasta ahí, pasa el tiempo y tres años después saques el, no, son dos años después el disco de Bob Dylan, el canto ese de Bob Dylan al asturiano, 7, 9, sí. Sí, 2009, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo? Yo ya tenía, yo siempre estoy trabajando, entonces siempre voy y tengo archivado ahí, pues, un día sal, oye, tenía archivado ya varias tornes de yetes de Dylan, también con la adaptación musical, pero, bueno, estaba todo bastante, estaba verde, ¿no? y entonces, pues, puseme a trabajar después de Entropía, tocose el disco, ganamos el premio, vendíos el disco, tocose mucho menos de lo que queremos siempre porque soy el a la limitación del mercado que al final y es difícil desarrollarlo en directo bien como debería de ser, pero facemos lo que podemos y entonces encerréme con los cantares de Dylan pensando que podía hacer un disco que fuera digno, ¿no? y en Asturiano, además, ¿no? y nada, puseme al lío, puseme al lío, fue una complicación lo de los derechos y todo eso y tal, desanimóme todo el mundo y entonces, pues yo soy de esos, cuanto más te desanime, más me animo yo. más te enfotes en ellos. Sí, sí, costó mucho llegar al cuerdo con la discográfica original, con el autor. Y entonces, bueno, eso, bueno, para mí es natural, yo empecé a tocar pues porque existe Bob Dylan, Como dice Benjamín Prado, ¿no? Yo existo porque existe Bob Dylan, pero yo probablemente pues empecé a tocar porque existía Bob Dylan, ¿no? y lo primero que toqué fue a Harry and Sagona Fall de Bob Dylan, con aquellos acordes que me enseñó mi hermano. Los tres. Y era caro y sonaba, ¿no? Yo estoy de Bob Dylan. Entonces ya lo llevaba y una forma de, también de llamar lo propio, yo llevaba a Bob Dylan ahí y tal, ¿no? Siendo, yo nací en el año en el que ya grabó el primer disco, o sea que tampoco y es generacional, ¿no? Pero en cierto modo, pues sí llegó, a nosotros llegó, no es cuando nos llegó y ya está, y es lo que vives, ¿no? Y nada, pues fue trabajar y escoller preparar treinta cantares para quedarme con diez. Esa fue la... O sea que tienes una montonera de cantares que igual a un día... Pero ahí hay una, o yo, una cosa muy guapa también, que fue el tornar el... el siete de Vilán al asturiano y comprobar cómo se puede hacer y cómo las expresiones asturianas cuenten igual las situaciones y las sensaciones, los sentimientos, y las visiones, igual que Dilan, no fue en inglés. Si alguien tenía alguna duda. Y, evidentemente, pues da y vueltas, pues odiarlo, pues amarlo, pero eso es verdad y eso está en ese disco. Eso es una de... también otra de las cosas que a mí me prestaba poder demostrar. soy muy velmente, y es verdad, y sélo, y... y ahí... pero... también aprendí y descubrí con ese disco que podía... que podía traducir, porque yo no lo sabía, donde yo no vengo preparado, yo voy a Salto Mata y descubrí también eso, ¿no? Y entonces, después estuve haciendo muchas más cosas también, torres y... y tal, o sea, que bueno, y todo un proceso que lleve mucho más, yo lo que quiero, intento, si puedo, transmitir, que todo el trabajo de los discos, de los escarpetes, el brillo y tal, que eso lleve una parte que lleve la última, pero hay muchísimo más detrás, ¿no? Que lleve toda una forma de vivir, de ver las cosas y... y con la que vas aprendiendo, madurando y creciendo. Que... y yo entendílo siempre así y creo que eso hay que transmitirlo en estos tiempos de... y ocurre en general por el éxito y la fama, ¿no? Donde primero lleve el marketing y después el producto, ¿no? No. Yo soy de los de... antes de... de yo, que yo... intento que haya un producto y el marketing venga después. Claro, porque decías, Toli, que estás siempre trabajando, ¿cómo oye, para una persona como tú, que tienes una... una montonera de... de cosas a solellar, ¿cómo oye ese proceso creativo? Quiero decirte, ¿de dónde saques las... y tres... y de cosas que te pasen en la vida... en el día de... del día tres días, o cómo oye? Exactamente, todo lo que... todo. El libro que lees, la conversación con el vecino, lo que... el periódico, la televisión, el bar, la soledad... vas, digamos que... teciendo, Bueno, pues iba a poner un taller... No hay método, yo no tengo método, no hay método, yo trabajo mucho por intuición, y yo creo que la gente que se dedica a estas cosas trabaja por intuición y también hay una... algo que es difícil de explicar, que lleve una... a una sabiduría propia, una sabiduría interna, una... no sé, que es lo que te lleva precisamente a tirar por ese campo, Stephen Hawking, yo pienso que algo tiene que tener para ser Stephen Hawking, no solo por estudiar, el talento... Es decir, que el estudio y la educación del talento, yo creo que es así, no sé, ahora siento que lo veo de otra forma y piensan que todo el mundo puede hacer cualquier cosa y yo pienso que no. Y yo, como futbolista, de verdad, soy malísimo, de verdad que no meto un gol, ni aunque entrene. Claro. Y decí esto, cabe un tema, que y esto de la fama ahora, bueno, ahí estamos en televisión porque la televisión ahora plantease como un formato bueno, muy entretenimiento y ahí los programas tienen muchas sonadías, o bien programas que asonsañen personases o bien programas de, bueno, talent show que llaman, ¿no? Es decir, que sal de aquí en persona y toca y oye, vaya como canta esa moza y tal. ¿A ti qué te parece este tipo de televisión o amestando ese tipo de música a televisión? Bueno, pues yo creo que hay que entenderlo en la medida de lo que lle y pensar siempre, siempre que lle televisión y televisión lle la fábrica de sueños. Es allí la definición de la televisión, la fábrica de sueños. Entonces, como fábrica de sueños, pues lléelo, hay que atenerse a lo que lle. Media mentira por media verdad o bueno, y es lo que lle. Los talent show, bueno, los talent show, pues yo veo como un concurso, un concurso más, donde ahí ves que hay muchísima xente con talento, pero que nunca van a ser artistas. Eso vese claramente, pero no se fa esa interpretación, sino que se fa una interpretación mucho más interesada, porque hay un grandísimo negocio, evidentemente, sino una cadena como Antena 3 o una de las generalistas no se mete a hacer un concurso de esas características, hay una inversión muy grande de dinero, entonces evidentemente tiene que ser un negocio rentable. Y, hombre, pues venden eso de que no, si ganas este concurso vas a ser el... que eso quién se lo puede creer eso. Claro. Entonces, bueno, yo veo pues que pues siente que canta, pues ganas el concurso, cantan bien, tienen un estilo y tal, ganan un dinero con el que van a poder hacer una inversión después, porque, oye, montas un estudio o grabas tu disco, bueno, grabeslo, o lo que sea, o montes la orquesta y compres un cambio en un escenario y para eso sí está bien, si ganas el premio supongo que son bastantes perros, no tengo ni idea, pero, y yo velo así, con esa, pero, es decir, como algo artístico, ahora cuesta velo, ¿no? Yo no lo veo como, y es siente con talento y que canta bien, pero te aconseguís ser artista, ¿no? Creo yo. ¿Están hablando de medios de comunicación, Tori? Van a, van a cortar, me... ¿Cómo veis en Asturias cómo está funcionando la radiotelevisión pública con respecto a lo que viene la promoción de la música asturiana y qué podría hacerse para mejorar esa situación? Bueno, yo voy a decir, como decía Pepín de Muñalén, que lo que falta es amor, porque volvemos un poco al principio, si tú, si lo que fa el asiente de tu pueblo lo valores, pues entonces podrás contarlo bien, si no lo valores vas a contarlo mal, y eso es un poco un resumen de lo que yo pienso, ¿no? Que falta amor, que falta valor, que falta entrar de verdad en el, en cual llegue la realidad y no andase pelerrames pensando en montar una televisión generalista cuando tienes una autonómica, ¿no? Cosas así van a cortarme el pescuezo, ¿eh? Yo estaba encantado de hablar con ellos unos cuantas cosas, sí, sí, sí. Pero, claro, pues hay que salir a la calle, hay que salir y da ahí valor y da ahí ventana y da ahí sonido y da ahí todo, pero claro, tienes que quererlo, tienes que valorarlo, si no lo valores, si el valor y el caché que tiene el artista en cuestión, que nosotros normalmente los asturianos los cachés gordos siempre van fuera y aquí queden los pequeños, ¿no? Si lo valoramos un poco al revés, oye, vamos a recortar de todo el dinero que va para afuera y vamos deixando una cuota, por ejemplo, ya entramos en materias ya discutibles, pero que con un razonamiento adecuado sería lo suyo y vas deixando una cuota para los del pueblo, para los de aquí, porque tienen que seguir faciendo cosas y si no, lo que va a pasar es que el mercado desaparece y los pocos perros que pueda haber van fuera, van para el inglés, como se decía antiguamente, ¿no? Y esto no se me malinterprete tampoco, pero hay una cosa que sería fundamental, por ejemplo, una cuota, artística o musical, para que los de aquí puedan medrar. Yo no entiendo cómo Paul McCartney toca en Sixión, yo que lo admiro, admiraba más a Lennon, pero también lo admiro. Y es una pérdida, todos sabemos lo que pasó y con otros conciertos también, y nadie se haya preocupado de pensar que todo ese dinero público que paguen los asturianos que también vaya a los músicos asturianos, una parte, porque también fue a la mina, también fue a otros sectores asturianos, a la industria del metal y a toda la empresa pública y no tan pública, ahí sí se piensa en toda esa gente, pero no se piensa en los artistas asturianos y además tampoco se piensa en los actores ni los escritores ni los músicos ni los cantantes de cabaret o los están tocando en la calle. Y yo creo que un país que sea digno tiene que pensar también en esa gente, porque esos son los que van a tener fíos y son los que van a hacer que faiga un campo de cultivo anterior donde las generaciones siguientes van a poder basarse y van a poder decir que tienen algo que pueda semeyarse a lo tradicional. ¿Entendéisme por dónde voy? Porque si no hay tradición hay plagio y si no hay tradición no hay sangre, no hay células y la música como todos los artes e incluso la expresión oral viene de algún sitio y yo digo que son células y eso es fundamental. Entonces, disculpáime toda esta traca, ¿qué tendría que hacer la TPA? Pensar en las células. Y pensar de dónde venimos. Y pensar de dónde venimos, efectivamente. De dónde venimos. Estamos casi que rematando, doy vos un turnín más para un de las caberes cuestiones. ahora vemos que vamos a empezar por el principio, ahora vemos ya al final, que falabes al principio tú de Maestri de lo difícil que hay que grabar discos, de lo difícil que hay que tocar. Cuéntanos un poquitín qué problemas atopen los músicos a un año en Asturias. Bueno, esto da por una novelina, porque entre que llegue la policía y suspendo un concierto, porque hay una persona, con todo respeto lo digo, esa persona, pero una persona que se molesta una hora y media y que se trate, eso es muy importante ahora, está tratándose el fecho musical en directo en las ciudades, por medio de una ley medioambiental, la del ruido. Eso ya dice mucho, eso ya dice mucho, expresado así, que no hay sensibilidad para diferenciarlo, o sea, somos capaces de meter a la música en una ley medioambiental. A nosotros para eso es increíble, ya falamos con el gobierno, con el principal, ya falamos con, en este caso, nosotros los de Sision, con todos los grupos municipales del ayuntamiento de Sision, tratando ellos de explicar esa cosa que llegue para sacarte los colores, porque un país civilizado y diga, no puede pensar así, ese es uno de los grandes problemas, para el desarrollo diario, quiero decir, la parte comercial y discográfica, bueno, pues todos sabemos que en este tiempo de cambio tecnológico, bueno, pues hay un desierto que pasar que no sabemos para dónde va a ir, y bueno, entonces, esas cosas que más o menos todos sabemos, y después el caso de Asturias, también, bueno, la desaparición de la obra social de la obra Liberbank, de Cajastur, eso, y algo considerable que se pasó así, como que aquí no pasó nada, en un año pasamos de todo a nada, sin disculpes, sin decir, y también la política cultural, los centros de cultura que se fueron haciendo desde los 80, desde el proteccionismo del 82 hasta que se acabaron los perres, están, pues, piezaos, infrautilizados, abandonados, no tienen programación, no hay un presupuesto específico, están llevándolo, los presupuestos grandes de cultura, están llevándolo las grandes obras culturales que hay que amortizar, claro, como son, pues, Niemeyer, Centro de Arturo Laboral, etcétera, etcétera, esos grandes, y lo pequeñín, pues, queda abandonado. Bueno, ya para terminar, si te parece, ya vuelvo a ponerme como fan y pregúntate, ¿cuándo tenemos un disco nuevo de Tori Morilla? Ya sé que estamos en momentos difíciles, como acabas de comenzar. estaría me decirte para dentro de un mes, pero no lo sé. ¿Cantares ahí grabados? Sí, no lo sé. bueno, ahí, deshamos la entruga, deshámosla ahí como en esa, digamos, con ese suspense. No sé, no sé si la cosa va para un crowdfunding o para atracar al banco. O para atracar a daquien, ¿no? Pues, rematósenos el tiempo, agradecemos a este Tori Morilla que tuvieras con nos y a los nuestros periodistas que van a seguir a lo largo de esta nueva temporada, estar aquí con nos, con Ignacio Galán y Pablo Rodríguez Guardado, muchísimas gracias por estar con nos. Pero, Toli, en vez de despedirte el programa, qué mejor que rematar este programa con una actuación para que la siente la que no te conoce. Pues, que sepa un poquitín que lleve lo que cantes. Vamos a pasar al escenario y allí vas a interpretar un cancio y eso, dateles gracias por haberte aquí, al Concilio de Viménez, a la Casa de Radios que lleve la casa de Alderí que es de Asturias. Toli, pues vamos a ver lo que tal. hablar con vos y estar en Viménez, para mí siempre lleve una buena sensación. Pues muchísimas gracias, pasamos ya con la actuación de Toli Morilla y despedimos así na el programa. De Man in Mi, de Bob Dylan, en la versión asturiana, Lo me calle en mi. la 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 La, 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 la Lo me cae en mí, de toles cosas y capaz Y pa' compensarlo basta con la meta Una mujer como tú y quien a descubrir a lo me cae en mí Un descomana, un uber, acecha la tu puerta Que yo que no sé si lo resistiré Y una mujer como tú y quien a descubrir a lo me cae en mí Vaya guapo que llegue sentir que te asequí conmigo Que el coral está dándome fuerte de los pies a la cabeza Pero lo me cae en mí, escuéntese a veras Será porque no quiero terminar como un robot Y una mujer como tú y quien a descubrir a lo me cae en mí La, 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 la Lo me cae en mí, de toles cosas y capaz Y pa' compensarlo basta con la meta Y una mujer como tú y quien a descubrir a lo me cae en mí Pero lo me cae en mí, escuéntese a veras Será porque no quiero terminar como un robot Y una mujer como tú y quien a descubrir a lo me cae en mí En el viniente programa de Alderíques de Asturias Falamos de misterio y conspiración con Carlos García Con él vamos a fundar las informaciones que se tienen al rodio Movimientos ocultos para controlar las poblaciones Sociedades secretas, etc. A más, faremos un repas fondero de lo que supone el impuesto de sociedades En Asturias con el abogado Salvador Rodríguez Alderíques de Asturias Los sábados a las 7 de la tarde En Muy Muy Televisión